Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de los equinos.com tienda personalizada de ventas de caballos de Héctor Díaz acá les presento un caballo macho castrado, saino colorado de unos 5 años y medio aproximadamente caballo nuevo con un año y pico de doma, pero en sí es un caballo nuevo que no está no está muy trabajado en el campo, un caballo que ahora se ha trabajado un poco en las ferias con las vacas, le falta mucho trabajo, este caballo se vende como caballo manso para gente que tenga algo de manejo, no es para principiantes debido a que es un caballo nuevo que hay que seguirlo por eso se recomienda que la gente que lo adquiera no sea principiante porque es un caballo que tiene que continuar con el proceso de aprendizaje para que no se le creen malas conductas o malos hábitos, necesita de gente que tenga conocimientos caballos hasta que se termine de hacer un caballo hecho pueden ver un caballo manso para ensillar caballo que no es flojo de cincha siempre y cuando esté andado, todavía no ha estado largos periodos de suelto por eso no podemos decir si el caballo se deja cuatro o cinco meses suelto si puede llegar a tener alguna conducta rara pero por lo que me cuenta el muchacho que lo está trabajando es un caballo manso un caballo que por ahí está atento, mirando todo pero eso es por la propia condición de que es un caballo nuevo es un caballo correcto de aplomo le falta un poco de cuarto para gente que esté buscando un caballo de trabajo para seguirlo, un caballo para cabalgatas ahora le vamos a mirar la lengua y los dientes bueno, como pueden ver la lengua se ve sana pero es un caballo nuevo, dijimos, para seguirlo trabajando y el caballo de unos cinco años y medio aproximadamente recién está cortando el colmillo de arriba el caballo tiene unos 54, unos 55 de alzada ahora lo vamos a mostrar en movimiento para que puedan ver el galope que tiene y cómo trabaja te recomiendo que se suscriban en el canal de YouTube en la campanita del video para que YouTube los notifique cada vez que se ingresa un nuevo video y puedan acceder a verlo de forma rápida también que se suscriban de forma gratuita en www.losequinos.com y de esta forma podrán acceder a ver los caballos que se van cargando las imágenes y estar atentos para cuando se publican los videos como dijimos, es un caballo nuevo en la doma es un caballo que no está trabajado a vuelta por eso le cuesta hacer los cambios de mano y de pata es un caballo para gente que tenga algo de manejo por ahí para cabalgatas, para paseo es un caballo manso para la monta dijimos que el caballo es un poquito mirón atento cuando se la ensilla pero es un caballo manso para las patas es un caballo nuevo de unos 5 años y medio aproximadamente de 1.54 de alzada tiene una pequeña cicatría en la mano del lado del lazo una cicatriz vieja que no le afecta la función es del cuero nada más se ha cortado el cuero un caballo cuando se busca es un caballo que tiene tiene energía no es un caballo dormido ahora hacía mucho que no se andaba por eso está un poco roncador pero no es que tenga alguna afección el caballo se encuentra en Coronel Suárez se entrega con la documentación sanitaria correspondiente se hacen fletes compartidos a todo el país compartido con otros caballos el flete corre a cargo del comprador un caballo mestizo no es un caballo pesado ni es un caballo liviano es un caballo de mediano porte de abajo liviano y de arriba de mascaja le falta un poco de cuarto caballo que todavía no se ha llenado bien los cuartos livianito en la rienda caballo que trabaja livianito en la boca para gente que tenga conocimientos que pueda continuar con este animal el caballo se encuentra en la localidad de Coronel Suárez partido de Buenos Aires mi nombre es Héctor Díaz médico veterinario mi nombre es Héctor Díaz mi nombre es Héctor Díaz con química